Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entraré salir del modo Fastboot en Infinix Note 30. Para eso hay que apagar el dispositivo, entonces mantenemos presionado el botón encendido, pulsamos apagar. Y luego vamos a acceder al modo Recovery porque desde el modo Recovery podemos acceder al modo Fastboot. Entonces mantenemos presionado el botón encendido y subir el volumen a la vez y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Infinix. Así el dispositivo entra en el modo Recovery. Ahora cuando nos sale este error para saltarlo mantenemos presionado el botón encendido y pulsamos a la vez el botón subir el volumen. Lo hacemos así y ya estamos en el modo Recovery. Aquí navegamos con los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Y de estas opciones seleccionamos Enter Fastboot, confirmamos y ya estamos en el modo Fastboot, lo pone aquí arriba Android Fastboot. Aquí navegamos de la misma manera. Y para salir del modo Fastboot hay que simplemente elegir la opción Reboot System Now, la primera de aquí. Para reiniciar el sistema o la última Power Off, esta para apagar el dispositivo. Vamos a reiniciarlo, entonces elegimos Reboot System Now y confirmamos y esperamos. Y como ves así ya comes de salir del mundo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el video dentro del comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.